Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tirarte, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, seis de las cuatro Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl Me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Gracias por ver el video.